Salmo 51.10 Lo vemos como está escrito entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Vamos a leerlo una vez más, vea bien eso Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Vamos a orar, hermano Dios y bien Padre que estás en gloria Gracias te damos por lo bueno, lo maravilloso que tú eres, Padre Celestial, gracias Por tu palabra, gracias Señor, la cual bendita es Rueba en el nombre de Jesús, añade bendición a tu pueblo a través de ella, Padre Celestial En el nombre de Jesús yo te ruego, Dios de la gloria, que use los labios de este tu siervo, Señor bendito Que depende completamente de ti, Espíritu Santo, sé tú ministrando a tus hijos En el nombre de Jesús, amén y amén Voy a tomar su lugar Gloria a ser Señor Tú y yo necesitamos un renuevo cada día Tú y yo necesitamos un corazón nuevo Tú y yo llegamos al momento de ser, oiga bien, necesitados y ministerosos De la misericordia de nuestro Señor Sabe una cosa, el Salmo que estamos leyendo Más adelantito vamos a estar hablando un poquito de la historia Pero déjeme únicamente decirle esto a manera de introducción En ese versículo precisamente el Rey David Se expresa delante de Dios, se expresa la inquietud o el sufrimiento que hay en su corazón Entendiendo algo, oiga bien, ese hombre se acerca delante de Dios Diciéndole al Señor, sabes que Señor, un perdón tuyo no es suficiente Tú perdón, para mí hoy no es suficiente Yo necesito algo más Yo necesito que tú obres de una manera aún más fuerte dentro de mi corazón Porque sabe una cosa, David había entendido en ese momento Que era un ministeroso Que es un ministeroso, es un mendigo Un aquel desamparado Alguien necesitado El extremo, oiga bien, de algo En este caso, el Rey David se acerca delante de Dios de esa manera Como un ministeroso Sabiendo, oiga bien, entendiendo Que se había equivocado en la vida Que había cometido errores Y que ahora tenía la necesidad De un renuevo Tenía la necesidad De que su vida diera un giro completamente Tenía la necesidad Que su vida cambiara Que tenía la necesidad, oiga bien Terán un giro totalmente De 180 grados Y seguir en otra dirección Porque el camino que él estaba llevando Era camino de perdición Sabe, tal vez usted me diría Hermano, pero estamos hablando del Rey David Claro que estamos hablando del Rey David Pero si el Rey David, oiga bien Si su caminar No hubiese estado por sino Él no se hubiera acercado jamás delante de Dios de esa manera Nunca se hubiera acercado Diciendo del Señor, Señor Crea en mí, oh Dios Crea en mí Un nuevo corazón Ahora, oiga bien esto Ese clamor Tal vez nosotros nos quedamos cortos En la manera que lo expresamos Quizás nosotros nos quedamos muy cortitos La realidad es esto David escribió ese salmo ¿Sabe cuándo? Cuando había recibido una sentencia David escribe ese salmo No crea usted que estaba debajo de un árbol allá Y el tranquilo Oiga bien con el gran paz El clima sabroso Una camita asada allí No, Señor El Rey David estaba sufriendo allí Estragos por causa de su pecado Allá en el segundo libro de Samuel En el capítulo 12 En el capítulo 12, versículo 1 En adelante Encontramos la historia De que era en realidad Lo que estaba sucediendo El Rey David Oiga bien esto Dice la palabra del Señor Que sus ejércitos salieron a la batalla Salieron a la guerra Y él se quedó en palacio Y caminando por allí Oiga bien esto Caminando por allí Se acercó y vio a una mujer Que estaba allí bañándose Y aquel hombre Preguntó inmediatamente Oiga bien el Rey David ¿Quién es esa mujer? Y inmediatamente le dijeron Que era una mujer casada Despresada del nombre de ese varón Le dijeron Esculares de tal Y él dijo Tráiganmela para acá Oiga bien Ese hombre El Rey David Se llega a esta mujer Oiga bien En ese día Dice la palabra del Señor Allá en el segundo libro De Samuel Que la mujer concilió Quedó embarazada Y le manda avisar El Rey David Diciéndole Oye Estoy embarazada Aquel hombre No haya casado Oiga bien Porque todo Estaba haciendo En secreto Y manda llamar Allá del ejército Porque su esposo Estaba en el ejército Manda traer a su esposo ¿Para qué? Para que estuviese Con su esposa Y de esa manera Pensara que era Hijo de él Y no hijo de David Oiga bien David ya dice Que aquel hombre Era tan fiel Que se fue a palacio Le entregó a él Le dio a él Oiga bien Al Rey David Le entregó cuenta De todas las cosas Le reportó De lo que estaba pasando En todo Pero hoy también es Donde se quedaron Todos los soldados Donde estaban Todos los que servían Ahí se quedó También el soldado Esa noche El Rey David El Rey David Se dio cuenta Le dijo Oye Pero tú vienes De la guerra Vienes de allá A estar con soldados ¿Por qué no vas Y te quedas con tu esposa? Él dijo No señor Los soldados Están allá peleando Están en el campo De batalla Están allá en tiendas Y tú crees Que yo me voy a ir A dormir a mi casa Con mi esposa Ese hombre Oiga bien Ese hombre Tenía un corazón Tan grande Que no podía Estar cómodo Pensando Que todos Sus compañeros De batalla Estaban en la guerra Oiga bien Ese era el corazón Del esposo De esa mujer Y el Rey David Oiga bien Le vuelve a insistir Y él dice No señor Yo no me voy a quedar A mi casa Entonces le dice Muy bien Quédate una vez más Entonces aquí Mañana tú te vas Al campo de batalla Y una vez Oiga bien Aquel hombre Se va al campo de batalla En sus manos También le entrega Oiga bien Una mota Para Joab El capitán Oiga bien El general Del ejército De Israel Y que cree Que iba ahí Le dice ¿Sabes qué? Manda a este hombre A ver al frente A lo más recio Donde está la batalla Para que ese hombre Ahí se muera Oiga bien ¿Qué pecado Dígame usted De qué pecado Había cometido ese hombre? ¿Había algún pecado Que lo hubiera cometido? Por cierto Su nombre era Urias No había cometido No había cometido ningún pecado Pero el rey David Para que usted entienda Lo que había En el corazón Del rey David Entonces ese hombre Va y lo mandan Al campo de batalla Lo ponen A lo más recio Y ahí empiezan Y mueren algunos hombres Y entre ellos Urias Entre esos hombres El esposo De aquella mujer Le mandan el reporte Al rey La esposa Se da cuenta Hace el luto La esposa Muchas veces El hombre piensa Que se puede esconder De Dios Muchas veces El ser humano Piensa Que puede caminar Como quiere Y puede hacer Como él quiera Pero la realidad Es esto Que Dios Está mirando Dios está mirando Nuestro caminar Cada paso Que tú das Hacia el frente Cada paso Que tú das Cada pensamiento Que se te cruza Oiga bien Por su cabecita La realidad Es que lo conoce El todopoderoso El que lo sabe todo El rey David Estaba muy tranquilo Y le llegan A dar el profeta Allí en su casa Oiga bien Imagínese usted Que sorpresa Para que Y le dice Fíjate que había Un hombre Por allí Que tenía Solamente un hombre Pero venía otro Que era rico Y tenía visitas En su casa Y fíjate que Tenía todo Pero no quiso matar Ninguno de sus borredos Y mató al único Que tenía El otro pobrecito Allí El rey David Dice la Biblia Que se enfureció Tanto Al ver la gran injusticia Y le dice Ese hombre De verdad Merece la muerte Merece Aunque pague Cuatro veces Lo que hizo Oiga bien Y en el profeta Lo mandó matar ¿Sabes una cosa? No señor Dios dice Tú lo mataste Con la espada De Moab Fuiste tú Que le quitaste La vida Por lo tanto La espada No se quitará De tu casa Jamás Oiga bien Y le dice Por lo tanto Tú hiciste Pecado contra Clamando allá La misericordia Y le dice Bueno Voy a hacer esto Pero las consecuencias La realidad Es que te vendrán Las consecuencias Te vendrán Y el rey David Dornido Y ahora Oiga bien Viendo todo el juicio Porque Dios Le quitó un juicio Y no se le quitó Porque oiga bien Esto le dice Las cosas Aún le dice Cuando tú te escondiste Con aquella Las cosas que van a pasar Con tus mujeres Van a ser peores Porque eso Se van a hacer El público Acaso cuando su hijo Oiga bien Sacó corriendo Al rey David Dice la palabra De Dios Que en la azotea Oiga bien esto En la azotea A su hijo Hizo una tienda Y a la luz De todo Dice que se allegaba A las mujeres A las concubinas Del rey David Por causa De ese pecado Porque las consecuencias Siempre vendrán Y esas son Las consecuencias Que ahora nosotros Tenemos que decir Padre Ten misericordia Y por eso Es que el rey David Ahora se expresa De esa manera Sabiendo que se había Equivocado Sabiendo que había Pecado Delante de Dios Entonces dice Señor Crea en mí Un nuevo corazón Señor Cambia mi manera De pensar Cambia mi manera De ser Señor Yo necesito Algo nuevo Oiga bien La cosa La situación No era tan fácil Por eso Su clamor Era tan fuerte ¿Sabe una cosa? Muchas veces A nosotros Nos cuesta Clamar a Dios A pesar De nuestro caminar A pesar A pesar de que Usted y yo A veces sabemos Que andamos mal Como nos cuesta Decirle Señor Señor Yo reconozco Que estoy fallando Yo reconozco Señor Que tú lo sabes todo Sabe que nosotros Muchas veces Nosotros somos buenos Para olvidar las cosas Y pensamos que Oiga bien El techo de un lugar Las paredes De algún lugar Nos van a cubrir Dios Oiga bien De los ojos de Dios Usted y yo No nos podemos cubrir Usted y yo No nos podemos cubrir Para nada Los ojos de Dios Están sobre nosotros Y ciertamente Oiga bien esto Si nosotros Pretendemos engañar a Dios Nos engañamos A nosotros mismos A Dios Usted y yo No nos podemos engañar Usted me dirá Pastor Pero se trataba Que este culto Ahora es fuera De fraternidad Si Señor Pero se trata De que esta iglesia Crezca Con un corazón sano Crezca sabiendo La verdad De la palabra Que Dios Oiga bien Delante de Dios Usted y yo No nos esconderemos Jamás Dios establecido Oiga bien Dios establecido Sus leyes Dios establecido Oiga bien La palabra de Dios Y no nos podemos Salir de ella Yo oiga bien Como pastor Anhelo Que la obra Crezca Se multiplica Mañana ya lo que vamos En este lugar Que podamos expandernos Que salgan pastores Que salgan ministros De este lugar Pero antes Es necesario Que usted entienda Esta letal Usted y yo Somos necesitados De Dios Y de los ojos De Dios Nunca Jamás Nos podremos esconder De los ojos Que le cuesta Es que me cuesta Obedecer La palabra De Dios Es que me encanta Ser un desobediente Lo que me está diciendo Es que me cuesta Ir a la iglesia Me está diciendo Que yo soy bien flojo Hermano Y soy bien desobediente Y no me gusta Obedecer a Dios Cuando usted dice Es que me cuesta Obedecer Y caminar A la luz De la palabra De Dios Usted me está diciendo Me encanta Ser un desobediente Hay alguien aquí Que le encanta Ser desobediente Gracias Gracias Gracias.